bueno campeones lo primero de todo deciros que buenos días que paséis un feliz domingo mirad dónde estamos mirad dónde estamos hoy hemos venido con la andrea vencho mete un día con la andrea vencho mete un día con la andrea hoy venimos el flore la martica la andrea y ojo total equipado si con nosotros cuatro nos agarramos gente hoy vamos de montería están esperando que va a venir la gente y eso y ahora ya una vez que eso grabaremos la suelta y ya por grabar algunos vídeos algunos vídeos monteando y así es que nada ya ya estamos de montería con andrea gente hay unos perros guapos que lleva y y dos súper 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 con su con su viruta con su con su serrín y ahora veréis los perros esto es lo que es una regala mi gente siempre siempre arriba y ya grabaremos algunas horas cuando sortemos y eso y iremos grabando gente que paséis un feliz domingo esperamos